En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos sobre cálculo de límites indeterminados mediante factorización que se encuentra en tarasplus.com Vamos a resolver el límite de z a la 4 menos 4 por z más 3 sobre z al cubo menos 3 por z más 2 cuando z tiende a 1 Si evaluamos directamente nos quedaría 1 a la 4 sería 1 menos 4 por 1 menos 4 más 3 Todo esto sobre 1 al cubo sería 1 menos 3 por 1 menos 3 y por último más 2 1 más 3, 4, 4 menos 4, 0 2 más 1, 3, 3 menos 3, 0 Tendríamos entonces la forma indeterminada de 0 sobre 0 Pero esto no quiere decir que el límite no exista Vamos a buscar por medio de la factorización eliminar esa indeterminación Pero ¿qué vamos a factorizar? Vamos a usar división sintética Comencemos escribiendo los coeficientes del polinomio en forma descendente respecto a su grado Tenemos 1 para z a la 4 Tenemos 0 para z a la 3 Tenemos menos 4 para z 0 para z a la 2 Menos 4 para z Y 3 que es el término independiente Y vamos a dividir por el número 1 Bajamos entonces el 1 Y multiplicando 1 por 1 Nos da 1, lo colocamos debajo del 0 Sumamos 0 más 1, nos da 1 1 por 1 nuevamente, nos da 1 Lo colocamos debajo del 0 0 más 1, 1 1 por 1, debajo del 4 colocamos el 1 Menos 4 más 1, menos 3 Menos 3 por 1, nos da menos 3 Lo colocamos debajo del 3 Y 3 menos 3 nos da 0 Luego escribimos un polinomio de grado menor al original Y usando los números que hemos obtenido como coeficientes Escribimos z a la 3 Más z a la 2 Más z Y el término independiente, menos 3 Multiplicado por una base Que contenga el número que dividimos Pero con signo contrario Sería z menos 1 Recordemos que en la división sintética Siempre multiplicamos por quien estamos dividiendo Para poder obtener el mismo término Ahora si, vamos a factorizar entonces el denominador En el denominador vamos a hacer otra división sintética Escribimos 1 para z a la 3 0 para z a la 2 Menos 3 El de z Y el término independiente, más 2 Dividimos por 1 Y comenzamos bajando el 1 1 por 1, 1 Debajo del 0 el 1 0 más 1, 1 1 por 1 1 Lo colocamos debajo del menos 3 Menos 3 Más 1 Nos da menos 2 Menos 2 por 1 Menos 2 Debajo del 2 2 menos 2 Nos da 0 Igualmente Escribimos un polinomio de grado menor al original Usando como coeficientes Los números que hemos obtenido Entonces comenzamos z a la 2 Más z Y como término independiente Menos 2 Y multiplicamos la base Que contenga este número Con signo contrario Ahora si, reescribimos nuestro límite Con la factorización que hemos obtenido Z cuando tiende a 1 En el numerador tenemos Z a la 3 Más z a la 2 Más z Menos 3 Multiplicado por z menos 1 Y en el denominador Obtuvimos z a la 2 Más z Menos 2 Por z Menos 1 Y ahora si observamos la fracción Que nos quedó después de factorizar Tenemos dos términos comunes en la fracción Que podemos simplificar Recuerden Que en los límites podemos simplificar Porque z tiende a 1 Pero no es 1 Porque si fuera 1 Estaríamos dividiendo por 0 Y la división por 0 No está definida Ahora borremos un poco nuestro tablero Para continuar resolviendo nuestro límite Lo que vamos a hacer ahora Es reescribir Como nos quedó después de la simplificación El límite Z cuando tiende a 1 De z a la 3 Más z a la 2 Más z menos 3 Y de una vez observemos Que en el denominador Podríamos factorizar Por medio de tanteo Abrimos dos paréntesis Escribimos la raíz Del primer término Z Y colocamos en el primer paréntesis El primer signo del trinomio Y en el segundo Colocamos la multiplicación De los signos O sea menos Luego buscamos Dos números que multiplicados Den menos 2 Y sumados O restados En este caso restados Porque los signos son diferentes Nos den más 1 Esos números son 1 y 2 Colocamos el número mayor En el primer signo Que tiene nuestro trinomio original Sería entonces El más Y colocamos aquí el 2 Y en el menos Colocamos el 1 Y para factorizar Nuestro numerador Vamos a hacer Otra división sintética Para reducir de grado Nuestro polinomio Escribimos entonces Los coeficientes 1 1 1 1 Y menos 3 Vamos a dividir por 1 Bajamos el 1 1 por 1 1 Debajo del 1 1 más 1 2 2 por 1 2 Colocamos debajo del 1 1 más 2 3 3 por 1 3 Debajo del menos 3 Y menos 3 Más 3 Nos da 0 Nos quedó factorizado Entonces Reescribiendo el límite Escribimos un polinomio De grado menor Al original Usando Los coeficientes Con los números Que obtuvimos Entonces ponemos Z a la 2 Más 2 Por z Más 3 Y multiplicamos Por una base Que incluya El número Con el que dividimos Z Menos 1 Y abajo Nos quedaría igual Z más 2 Y z menos 1 Si observamos De nuevo Tenemos la posibilidad De simplificar Por último Nos quedaría Nuestro límite Cuando z Tiende a 1 De z a la 2 Más 2 Por z Más 3 Todo esto Sobre z Más 2 Y si evaluamos Directamente Nos quedaría 1 Más 2 Más 3 Y el denominador 1 más 2 3 Eso nos quedaría 6 tercios Que todos sabemos Que eso nos da 2 Y así fue como Solucionamos Un límite Que en un principio Nos daba una forma Indeterminada Y que logramos Eliminar Con la factorización Los invito A continuación A nuestro siguiente Video Donde vamos a resolver Más ejemplos De cálculo De límites Indeterminados Usando factorización A continuación De límite Tiempo Tiempo De límite Tiempo De límite Tiempo Gracias.